El avivamiento en calle Broadway River Church es un río que no se detendrá jamás Buenos días, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a una nueva transmisión desde River Arena El avivamiento de la calle Broadway Aquí donde nos vamos a Dios mediante reencontrar Cuando todo esto pase, cuando la tormenta termine Cuando Dios haga un nuevo pacto Como Él lo prometió después de cada diluvio Aquí vamos a estar reunidos y Dios mediante esperamos Con varios servicios, porque hay mucha gente que nos escribe De todas partes del planeta diciendo Los voy a conocer apenas se abra el espacio aéreo Apenas podamos viajar de manera regular y normal Vamos a conocerlos Ahora hay mucha gente incluso de aquí de Los Ángeles De la costa oeste que decía Yo tenía River cerquita Y ni siquiera se me había ocurrido ir Ahora voy a ir Yo sé que viene una gran cosecha Como vengo diciendo cada domingo Y este domingo no es la excepción Bienvenidos, gracias por estar aquí Cuando han pasado apenas unos minutitos Desde las 11 de la mañana Aquí en la costa oeste De los Estados Unidos de América De nuestra querida California Seguimos viviendo momentos singulares Seguimos esperando el día a día Hablamos recién minutos antes de salir al aire en vivo Que no sabemos qué es lo que Dios deparó Cuánto tiempo esto va a durar así Se dice, hay muchas noticias pululando Hay de los que opinan que se va a ir abriendo de a poco todo Que las cuarentenas se van a terminar Otras dicen que se van a extender El tema es que llegue a su pico Bajar el pico de contagio La ola de contagio lo más pronto posible Sea como sea Los que confiamos en el Señor Los que sabemos que Dios está al control Tenemos la seguridad Que como dije cada domingo Desde que esto comenzó Que esto tiene fecha de caducidad Y que tenemos que aprender Qué Dios nos quiere decir Por lo pronto Es un placer saludarlos Es un placer que estén de ese lado Como digo cada domingo A pesar de que voy a pecar de monotemático Vuelvo, insisto con esto Llamen a todos los que puedan De sus hogares Si pueden pegar un llamito telefónico Textear a alguien Mandar un whatsapp A alguien de decirle No se pierdan la transmisión en vivo Desde River El mensaje de hoy se llama Habitación 107 Habitación 107 Una habitación muy especial Que cuando se las cuente Cuando las recorramos juntos Vamos a descubrir algunas cosas Bastante interesantes Y si Dios nos habló Domingo tras domingo Como lo ha hecho cada vez Desde que Dios nos permite La providencia divina De esta conexión No saben lo que va a ser hoy Habitación 107 Un enorme saludo muy especial Ahora a la familia De River A nuestra familia A los de casa Les mando un saludo enorme Porque ellos son los que están Solventando Sosteniendo Mucha gente Todas partes del mundo Lo hace también Pero la gente de River Es fiel La gente es muy fiel Ojalá que también Todos aquellos que no pertenecen Físicamente a la iglesia Tengan esa misma fidelidad Para con sus pastores Para con sus líderes No fallan Siempre están ahí Diciendo sigan adelante Y por eso este río Se puede mantener Les voy a contar más de eso En instantes En instante Habitación 107 No se lo pierdan Así se llama el mensaje de hoy Ya había en fila Esta mañana Media hora antes Había ya casi en YouTube Unas cuantas miles esperando En Facebook también Así que se los agradezco Yo supongo que prenden la tele Y se quedan a esperar Que empiece Estábamos mirando las fotos también Siempre subo una Cómo yo me voy preparando Y ustedes me mandan la foto De lo que van a comer Si ya comieron En donde están Algunos en pijama En hojotas En chanclas Chancletas Lo que sea En pantuflas Como se diga En cada país Gracias por estar ahí Gracias por ser parte De esta familia virtual Gracias porque River Es un río Que no se detiene Porque voy a transmitir Lo que creo Dios me dijo que diga Porque el mensaje de hoy Te va a tocar A lo más profundo De tu ser Yo sé lo que te digo Es de esos mensajes Históricos Esos mensajes Que cuando yo Dios me lo daba Y cuando lo escribía Decía Señor Este va a ser Esos mensajes inolvidables Esos que Que son una Un parteaguas ¿No? Que son coyunturales Un antes y un después Habitación 107 En momentos Habitación 107 Llamen a toda la gente Que puedan Y ahora Quiero conducirlos Esperando Lo que va a ser Dios mediante El 19 de diciembre En mi querido país Allí en la República Argentina En la bombonera Señores En el estadio Boca Juniors Ya estamos Ya hablamos con la gente De Boca Como sabrán Soy muy amigo De su vicepresidente actual Y estamos planificando Lo que va a ser Una enorme fiesta Eso va a llenarse De bote a bote De como decían antes De punta a punta Y esperamos estar ahí Si todo está bien Si esto cambia Si esto mejora Ahí vamos a estar El 19 de diciembre En el superclásico Y en el superclásico Pasan cosas extraordinarias Como estas Que van a ver ustedes Donde de pronto Como la palabra lo dice Es un clásico Un clásico No necesariamente es antiguo Sino que tienen temas Que nunca pasan de moda Porque cuando fueron escritos Fueron escritos E inspirados Por el Espíritu Santo Que nunca cambia Por el mismo Dios Que es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Y quiero que disfruten Conmigo ahora Con más de 90 mil jóvenes Desde el Monumental De Núñez De Buenos Aires Cantando estos clásicos Coros de campaña Me encantan Porque recorremos Todo la Espinel Cuando los presentamos Allá en el Monumental De Núñez Dijimos que era Un homenaje A las campañas De mi querido Carlos Anacondia A quien les mando Un enorme saludo Con quien tenemos Una relación muy afectiva Carlos Te mando un saludo A vos A toda tu familia Crecimos con estas canciones Muchos de nosotros Nos maduramos Nos hicimos fuertes Con estas canciones Y vean Como una generación nueva Los descubre Cuando hacemos Este popurri Este medley Que va a comenzar ahora Desde el Monumental De Núñez Lo que ocurría Allí en River Play Cuando miles Se unían En un solo sentir A cantar estos coros Que nunca pasan de moda A celebrar señores Hay fiesta En la casa de Dios Que lo disfruten Esto eran los coros Que cantábamos nosotros Cuando conocíamos al Señor Y vamos a hacer Este homenaje Este medley Por los 20 años Así Arriba 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 Panamá, gracias Ecuador, gracias Dominicana a todo el país a todo el interior México y apodérate 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 ¡Vamos! ¡Vamos a mostrarle al mundo cómo canta Argentina! Y apodérate y apodérate ¡Vamos! Y apodérate y apodérate y apodérate ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, arriba la bandera Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Vamos! Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria ¡Gracias! Y ese clima se logra únicamente cuando hay un solo sentir, cuando hay un solo espíritu Cuando la consigna es alabar a Dios, clamar, es impresionante Cuando hay gente inclusive que no tiene que ver con nosotros, que no tiene que ver con el ámbito cristiano No se sorprende de ver a tantos miles, porque esto no pasa casi ni siquiera con los Stones O con, no sé, en una concentración de fútbol, en un clásico del Barça, el Real Madrid Donde hay pasión, realmente es aquí en el Superclásico de la Juventud Y como les dije minutos antes de presentar, si Dios lo permite, ahí vamos a estar en el Estadio de Boca A fin de este año en Buenos Aires, así que prepárense Ya estuvimos en Boca en el año 2000, así que vamos a volver 20 años después Antes de que yo me ponga más viejo y ya no recuerde, ya no me acuerde qué era lo que tenía que decir Pero 20 años después, estuvimos en el 2000, después del tour que hicimos desde La Quiaca a Ushuaia Recorrimos los 23 estadios de las 23 provincias, desde La Quiaca, desde el norte hasta Ushuaia Y terminamos en Boca Juniors en el año 2000 20 años después volvemos ahí Ya estuvimos en Vélez, estuvimos en River tres veces, en Vélez dos, en el Estadio Único dos veces Pero en Boca solo estuvimos una vez, así que se merecía el Club de Mis Amores Que volvamos a Boca Juniors allí el 19 de diciembre Vivimos, como les dije recién, en un tiempo muy singular Si te acabas de conectar estamos transmitiendo en vivo desde la calle Broadway Desde River Harina, desde aquí California, Anaheim Muy cerquita del parque que parecía que nunca iba a cerrar, Disneyland Y que ahora está cerrado desde hace varios días Muy cerquita de lo que es la ciudad del entretenimiento Donde de pronto todo se apaga, donde todo parece silenciarse Y es cuando nos preguntamos si esto va a terminar Y sí, tiene fecha de caducidad, lo decía recién hace unos instantes Pero mientras tanto, como decimos siempre La gente necesita saber que la iglesia está presente Y nosotros hemos sentido de ayudar, de ser solidarios De compartir lo que Dios nos dio No somos millonarios, ni mucho menos Pero sí sentimos que debíamos compartir De lo mucho que Dios nos había dado De lo mucho que Dios nos había bendecido Y entonces empezamos a salir a las calles Quiero que ustedes vean imágenes, esto fue esta semana Estamos saliendo todas las semanas aquí en California Alrededor de lo que es River Harina Obviamente somos los pastores los que estamos allí Puesto que la planta, inclusive somos 12 pastores Pero aquí vamos la planta fija Los que estamos dentro de la plantilla de River Para de ese modo no comprometer a ningún voluntario Y cada semana salimos A veces lunes, miércoles, viernes Porque llegamos a las casas de sorpresa Con muchísima comida, alimentos, aceite, arroz, leche En fin, harina, insumos básicos Y por supuesto elementos de higiene también Entre los que hay papel higiénico y otras cosas Pero llegamos de sorpresa Son generalmente familias A veces viven dos, tres familias en una misma casa La sorpresa es porque no podemos avisar Puesto que salían filas Y eso rompería el protocolo de asepsia De seguridad, de prevención Y llegamos a distintas casas Lo hacemos todas las semanas Vamos a salir otra vez mañana Y lo haremos en los días subsiguientes Y llevamos todo este tipo de ayuda Y se las muestro Porque esto tiene que ver con ustedes Con que ustedes nos ayudan Ustedes nos ayudan a que hagamos estas compras A que podamos bendecir Esto es parte de la iglesia Esto es lo que ustedes están haciendo Y como menciono siempre Esto es la transparencia Esto es el proyecto mi gente Una de las fases que es bendecir Alrededor de donde está River Arena Nuestra iglesia Y se los quiero agradecer Porque esta gente nos dice siempre Ay, agradezcanle a la gente A los que hacen posible Mamis que estallan en llantos Me conmovió mucho llegar a casas Donde te dicen Mis hijitos no tenían para comer No tenían leche Particularmente algunas casas Donde tienen cinco o seis chiquitos De diferentes edades Esto ocurría en la semana entonces Con esta operación llamada Mi Gente Donde salimos Donde bendecimos Y gracias a ustedes A que nos permiten hacer esto Que no han parado de sembrar Que dicen sigan adelante Y por eso ponemos nosotros siempre Las vías de comunicación Para que ustedes puedan ayudarnos A que esto no se detenga Tampoco se han detenido Los proyectos misioneros Dios mediante La próxima semana les voy a contar Que seguimos en África Seguimos bendiciendo Los orfanatos Que dependen de nosotros Así que hemos tratado De no detener esta bendición Que este río no se acabe Porque es la promesa de Dios Que es la forma de recoger Doce cestas llenas Por eso aliento A los queridos pastores A los queridos colegas A que se atrevan Poquito, mucho Hemos enviado ayuda A quince países diferentes Les mostré Las diferentes naciones La semana pasada Aquí mismo Pero ahora nos llegaron Las imágenes De nuestra ayuda A Italia España viene en camino Porque esta semana Mañana van a salir a España En Madrid Pero esto ocurría En Italia Esta semana Que pasó Exactamente En Brescia Brescia Es uno de los Uno de los sitios Neurálgicos Ahí de Italia Donde más fuerte Ha pegado el virus Aquí Están haciendo Fosas comunes Para los que fallecen La gente No se puede despedir De sus queridos abuelos De sus queridos papás Los tienen que dejar En las puertas De los hospitales Y ya no saber más de ellos Es una zona muy golpeada Y llegamos con estas cajas Estas bolsas de insumos En conjunto con la gente De la fundación Amemos Como dice así Amemos Mi amigo El querido Pastor Enrique Montenegro Con quien nos contactamos Y le pedimos Que esta ayuda Pueda llegar a destino Y mancomunadamente Con este proyecto De River Mi gente Bendecimos Italia Llevamos esta ayuda Maravillosa A diferentes sitios A diferentes casas Hogares Recuerden que Italia Tiene una cuarentena Estricta No pueden salir Absolutamente Para nada Habrán visto Es de común Conocimiento Habrán visto Que desde los balcones Cantan Gritan a veces Necesitamos comer Porque es muy estricto Entonces llegar Con esta comida Con esta bendición Este proyecto De ayudar a Italia Es una bendición enorme Y la semana que viene Les voy a mostrar Dios mediante La ayuda a Madrid A España Puntualmente Madrid Que es donde nosotros Apuntamos nuestra ayuda Y también El nuevo proyecto La fase 7 Que tiene que ver Con cientos De miles De verdad Son miles Cientos de miles De mascarillas De tapabocas Que estamos tratando De lograr Hacernos de ellas Con fábricas Estamos trabajando Mancomunadamente Para llevar Dios mediante Si así Dios Nos lo permite Espero que a Nueva York Que es donde más Los hospitales Están necesitando La idea Es ayudar En lo poco En lo mucho Pero esto tiene que ver Con ustedes No lo haríamos Sin ustedes Sin la gente Y no le hablo Solo a River A la congregación Local Sino a todos Los que nos han llamado De todas partes Del mundo Hemos recibido Llamados de Francia De Canadá De Australia Que nos están mirando En otra hora Hora diferente No sé si es de plena noche Europa también Pero independientemente A veces lo miran en vivo Como los cientos Que se están conectando ahora Que están traccionando En vivo Esta transmisión Más Los que se agregan Obviamente Cuando ya colgamos el video Y la gente lo mira A través de YouTube Nunca baja En la semana De 3 millones A 3 millones y medio De hogares Y en un hogar Por lo general No hay una sola persona Así que presumimos Que hay 3, 4 personas Imagínense Estamos hablando De 12 millones De gentes Mirando Esta transmisión Y por eso digo Esta era una gran oportunidad Que Dios había preparado En medio de la pandemia Donde Dios tiró Abajo las paredes De este maravilloso arena Para llegar ahí Al corazón Y muchos nos dicen ¿Van a seguir las transmisiones Después que se reanude La normalidad? No sabemos Basta el día Con su afán Gente Basta por hoy Hoy es esto Vamos a disfrutarlo En momentos Habitación 107 En momentitos Nada más Gracias por ayudarnos Gracias por apoyarnos Y gracias por estar ahí Apoyen a vuestros pastores De verdad Apoyen a aquellos Papás espirituales Que los han alimentado Durante muchos años Y tal vez En algunos países Hasta necesitan Ellos el sustento Para comer Con sus familias Y uno dirá ¿Pero por qué? Y bueno Porque son los pastores Son los padres espirituales Que tantos nos alimentaron Apoyenlos No todos No todos tienen la posibilidad Esta de transmitir En vivo Algunos ni siquiera Saben cómo funciona Porque no estaban preparados Yo no sé Qué hubiese hecho Mi papá En este tiempo Si hubiese tenido Que predicar A través de este método ¿No? Siempre pienso Que haría Que hacen algunas personas Que no es una cuestión Cronológica Hay personas De mucha edad Que son geniales Para manejar Todo lo que tiene que ver Las redes La banda ancha Pero a veces No tiene que ver Con algo generacional Sino con que hay gente Que no tiene el llamado Para hacerlo No están rodeados De la gente correcta Y oren por ellos Bendíganlos No se los olviden Así como los pastores Yo sé que no se han olvidado De sus ovejas Las ovejas No tenemos que olvidarnos De nuestros pastores Y nosotros lo hacemos Hemos llamado A pastores amigos Hemos llamado A ministerios Y hemos dicho Queremos ayudarle Queremos bendecirle Le vamos a mostrar Más imágenes La semana que viene De muchos ministerios Que están recibiendo Esta ayuda E insisto Dios conoce Nuestro corazón No lo hacemos Para decir Miren como ayudamos Sino para que esto Motive Como lo ha hecho A mucha gente Que se atreva A hacer lo mismo Y diga Yo también voy a servir No recibí ayuda de River Pero voy a ayudar yo Voy a hacer un canal De bendición Voy a hacer Que cambie la gente La imagen Que algunos tienen Sobre la iglesia Que dice Dónde están ahora Y por qué No andan sanando gente Ahora es cuando Tenemos que salir Y bendecir Es mi pequeña sugerencia De parte del corazón Del Señor Habitación 107 En momentos Si te acabas de conectar Gracias por estar ahí Que Dios te bendiga Estamos aquí En River Arena El avivamiento De la calle Broadway Que cuando esto pase Aquí vamos a reunirnos A las 9 A las 12 30 Y quizás en otros servicios más Habitación 107 Se llama el mensaje Y antes Una adoración Que estoy seguro Que va a tocar Lo profundo De tu corazón Porque hay momentos En que uno puede hacer Accionar Pero hay otros momentos En que Dios te dice Quédate quieto Quédate quieto Y disfruta Quiero que revivas Esta canción Que se llama Quieto Estare Es maravillosa Con los miles Cuando aquí Nos podíamos reunir Este es un momentito Una probadita De una adoración Que ya nos va metiendo En clima Para Habitación 107 Vamos Estamos felices ¿Sí o no? Terminamos recién El primer servicio Bueno Hace unos minutos Bajo la lluvia Y aún así Repleto Lleno de gente Buscando al Señor Si así empezó la mañana Esto va a ser mejor todavía ¿Lo crees? Quieto estaré Hasta que me bendigas Sea tanto lo que me des En ti tú eres Escóndeme En tus almas Señor Cubreme Con tu mano de poder Cuando hay tempestad Y ruge el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Eres rey Sobre el mar Quieto estaré Sé que eres Dios Descansaré Así es En ti Mi Dios Tu poder Me da seguridad Cuando hay tempestad Y ruge el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Eres rey Sobre el mar Padre Quiero estaré Sé que eres Dios Cuando hay tempestad Y ruge el mar En tus brazos En tus brazos Dios Yo voy a estar Sobre el mar Quiero estaré Sé que eres Dios Y Él lo hará Y Él abrirá Ríos en la soledad Camino donde no los hay Dice el Señor Si querés Yo haré lo que Para el hombre Es imposible Yo abro camino Abro los cielos Sí Descansaré Descansaré En ti Mi Dios Tu poder Me da seguridad Me da seguridad Cuando hay tempestad Y ruge el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Eres rey Sobre el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Eres rey Sobre el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre Eres rey Sobre el mar Oh En tus brazos En tus brazos En tus brazos Cuando hay tempestad Y ruge el mar En tus brazos En tus brazos En tus brazos Yo te adoraré Oh Jesús Tú me llevas En tus brazos Tú me llevas Tienes 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 Muy bien, quieto estaré y creo que cuando uno permanece quieto es la máxima demostración de confianza que podemos tener en el Señor. Hoy quiero que conozcas conmigo un edificio muy singular, es un edificio muy particular, es antiguo, es una fortaleza de muchos miles de años, data con 150 habitaciones diseminadas en diferentes niveles, 150 compartimientos diseminados en diferentes niveles en una fortaleza antiquísima. Y cuando entramos a este edificio conocido como el Libro de los Salmos, llegamos juntos a la Habitación 107, que le da título a este mensaje, Habitación 107. Voy a hablar específicamente del Salmo que lleva ese número, el 107. En realidad hay 150 habitaciones diferentes que podríamos recorrer, 150 habitácoras diferentes. Pero esta en particular, la 107, a mí me conmueve, me llena de interrogantes, de preguntas, pero también me da muchas respuestas. Por eso no es una de las habitaciones de todo este edificio que podrías recorrer solo o sola. Es una habitación que tendrías que necesitar mi torpe ayuda como guía. A mí me va a tocar ser tu guía en este recorrido por esta habitación, en particular la 107 del Libro de los Salmos, que si la tienes en tu casa y quieres compartirla conmigo, me encantaría. Pero déjame que yo te vaya acompañando en el recorrido, no lo hagas solo. Te pido que te mantengas con el grupo, que no te aísles. Y por favor, por respeto a los que sufren, no están permitidas las fotografías o las filmaciones dentro de esta habitación. Porque lo que veremos aquí es absolutamente confidencial. Y yo te ruego la mayor discreción, principalmente a todo este grupo de visitantes en línea que tenemos ahora. Son miles de todas partes del mundo. La mayor discreción. Manténganse unidos. Guarden las máquinas fotográficas. Guarden los celulares para no distraernos con nada. Y yo voy a conducirte por esta galería que provoca reflexión principal y esencialmente en este tiempo. Necesitamos entrar a la habitación 107 del edificio de los Salmos. Y vamos a quedarnos meditando en algunos cuadros que engalanan las paredes de ese sitio. Porque dentro de la habitación 107 hay cuatro cuadros, cuatro obras de arte, cuidadosamente realizadas por un artista cuya gran inspiración es presentar cuatro grandes desafíos de la vida. Es una obra maestra, llena de emoción, llena de simbolismo. Pero yo quiero que comencemos nuestra gira e insisto, me sigas. No te muevas. No permitas que nadie hable ahora en tu casa, en la sala. Porque si te pierdes uno de los cuadros, posiblemente te pierdas lo más importante que Dios tenga para compartirnos hoy de la habitación 107. Yo me atrevo a decir, sin complejo mesiánico, ni mucho menos, que lo que Dios nos va a hablar hoy va a ser determinante, va a ser un manual de vida, va a ser un diario de viaje para lo que nos resta, Dios mediante poco menos que antes, de pandemia. Para lo que nos resta de este momento que estamos viviendo y atravesando en todo el globo. El Salmo 107 es un canto a la amistad y a la fidelidad de Dios. Es un himno, es un himno de acción de gracias, es un himno de liberación. Y en los versículos del capítulo 107 del Libro de los Salmos, en los versículos que se extienden del 4 al 32, vamos a encontrar cuatro palabras que describen las circunstancias que el pueblo de Dios enfrentó a lo largo de su viaje. Estoy hablando de Israel, estoy hablando de varios profetas de las Escrituras, pero estas cuatro imágenes, estos cuatro cuadros que, insisto, engalanan la habitación 107 de este edificio, tienen un tema en común, el sentimiento humano de impotencia. Que es lo que estamos teniendo ahora la mayoría, la impotencia de haber perdido el control, la impotencia de no saber cuándo esto termina. Ahora es cuando le preguntas a cualquier ministro, cualquier pastor, sacerdote, rabino, qué piensa, cuándo es que esto se terminará, cuál será la fecha de caducidad. Y la mayoría quizás no tenga respuesta. Ahora es el momento hasta que los presidentes, los jefes de Estado sienten impotencia, porque por un lado se les desploma la economía, y por otro lado tienen que preservar la salud y el bienestar de la gente. Este es el tiempo donde nunca esperábamos ver, por ejemplo, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, diciendo, vamos a orar. Y no porque esté necesariamente enjuiciando a Donald Trump, sino porque es increíble ver a un mandatario decir, vamos a orar juntos, como lo proclamó el domingo pasado, vamos a aclamar en Pascuas a Dios, que es el único que puede sacarnos de esto. Es maravilloso estas declaraciones cuando vienen de jefe de Estado, cuando todos levantan los ojos al cielo, pero también muestra que hay impotencia. Por eso digo que los cuatro cuadros de la habitación 107 de este edificio muestran obras maestras de impotencia retratadas ahí. La primera, el desierto, que aparece allí en las Escrituras. El primer cuadro es un paisaje, pero no uno que podrías ver brotar de un pincel del típico pintor. Sucede que este paisaje de la habitación 107 es el desierto. Yo los llamaría perdidos en el desierto. El título está inspirado en la descripción que se encuentra de los versículos del 4 al 9 del Salmo 107. Del 4 al 9. Dice, vagaron por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones, los guió por el camino derecho. Pero yo leo la experiencia de personas que están perdidas en el desierto. El Salmo 107 nos muestra a personas que dicen, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir, sin hallar un sitio. Gente que no tiene una ciudad donde vivir es, como digo siempre, un corazón sin techo. Es gente que no tiene un hogar. Yo me siento sediento solo de leer esas palabras. Porque para algunos el desierto en este momento es la soledad. Por eso digo que el primer cuadro de esta habitación es el desierto. Otros el desierto es la rutina fútil, la rutina de todos los días es un desierto. Otros se pierden en un desierto de afluencia, el cual resulta ser una tierra a veces más árida y sedienta de lo que ellos esperaban. Pero el libro de Génesis nos muestra desiertos, el libro de Éxodo nos muestra desiertos, del terrenomio nos muestra desiertos y casi hasta Apocalipsis hay desiertos. Particularmente el primer libro de la Biblia termina con una sola familia, tan pequeña de modo que la Biblia enumera los nombres de todos los hijos. Así termina el libro de Génesis. Y el libro de Éxodo comienza con una muchedumbre de israelitas que están trabajando como esclavos bajo el gobierno del hostil faraón. Entonces siempre me pregunté en este tema de desierto que en ningún lugar se haya el relato de lo que sucede de los cuatro siglos del medio. Yo nunca escuché sermones sobre la brecha que hay entre Génesis y Éxodo. Porque cuidado, voy a decir algo que los teólogos ya saben, pero que no todo el mundo tiene que dar por sentado. Cuando termina Génesis no sigue de manera lineal con el capítulo 1 de Éxodo. Cuatro siglos pasaron en el medio. Primero termina con una pequeña familia, Génesis, y después cuando volvemos a ver la historia hay miles de judíos trabajando como esclavos bajo el faraón. Y durante un periodo que comprende casi el doble de tiempo de la existencia de, qué sé yo, de los Estados Unidos, para que tenga una idea, el cielo permaneció callado. Y luego de ese silencio Dios hizo la mayor exhibición de poder que el mundo haya visto jamás. O sea que luego de un silencio de cuatro siglos, diez veces intervino Dios en una escala tan masiva que no quedó en Egipto una sola persona que dudara acerca de la existencia de Dios. Miles de millones de ranas, piojos, moscas, piedgas de granizo, langostra, demostraron de manera empírica que el Señor era real. Y durante los 40 años siguientes Dios los llevó, dice la Biblia, como un padre que lleva a su hijo. 40 años después que Dios demostró su poder, de modo que en Egipto nadie podía dudar que el Dios de Moisés era Dios. Después de eso, Dios encima como bonus los alimenta, los viste, les planifica el itinerario al pueblo de Israel todos los días, pelea sus batallas. Dios salió del silencio, habló con voz audible, se hizo visible. Y esto es lo que quiero destacar. El poder consigue todo menos el amor. Ningún despliegue pirotécnico de omnipotencia pudo hacer que Israel confiara en Dios. Y esto se ve hasta hoy. En cualquier campo de concentración, los guardias tienen un poder casi, casi ilimitado. A base de la fuerza, un guardia puede lograr que la gente renuncie a su Dios. Lo hemos visto hasta en los genocidios. Que maldiga a su familia. Un guardia a base de la fuerza puede lograr que el prisionero mate a sus seres queridos. Puede lograr que coma estiércol. Que pierda la dignidad por completo. Pero una sola cosa, un guardia no puede lograr de su prisionero que lo ame. Nadie puede obligar a nadie a amar. Porque el amor no opera bajo las reglas del poder. Por eso el Señor se resistía a hacer milagros. Y cuando los hacía decían, no, no, no cuenten nada. Yo no vine para esto. Por eso el Señor no hacía grandes cruzadas de milagros. Tú puedes poner en fila a todos los predicadores de sanidad y hacer una gran cruzada de milagros. La gente no se enamorará de Dios. Los testimonios de los milagros reafirman la fe de los que creemos, pero no hace que el incrédulo corra arrepentido amando al Señor. Los mayores milagros de Dios no logran que sus hijos lo amen más. De allí es que concluimos que cuando Dios hace silencio y te lleva al desierto, es por amor. Si estamos en este desierto llamado pandemia, yo estoy convencido que es por amor. Hace unas semanas yo tenía cierto resguardo de decir esto. Porque aunque uno tiene que predicar la verdad, yo no quería herir susceptibilidades. Y que alguien dijera, wow, está culpando a Dios. Pero recuerden que yo dije, no tratemos de disculpar a Dios en esto. Dios está al control. Y Dios sabe que la única forma que tiene para que lo amemos es a través del silencio y en el desierto. Dice Salmos 121, 4. Salmos 3, 5 dice, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. O sea que la palabra indica que aunque estés descansando, en silencio, en el desierto, el plan del Padre Dios para tu bendición continúa avanzando. Alguien tiene que decir amén. Tan seguro como que tu corazón sigue latiendo durante la noche, su disposición a beneficiarte está activa. Hay una cantidad de sucesos importantes en la Biblia, en donde la victoria se alcanzó a través de la oscuridad, a través del desierto. Por eso yo dije, no vaya solo en la habitación 107, porque lo primero que encontrarás es desierto y querrás salir de aquí. Pero esto no es una ópera prima de Dios, que por primera vez muestra el cuadro del desierto en la habitación 107. No, la creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad, del desierto, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Jacob luchó durante toda la noche en el desierto. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús quedó inmersa en un cielo negro y oscuro, aunque era mediodía. Es como le decimos a los chiquititos, a los hijos. Hijos, los tiempos de oscuridad son para que descanses. Miren ahí, dice, no, no apague la luz, no apague. La oscuridad es para que descanses. Quiero que me escuches bien, sea que estés viviendo en Madrid, en Brescia, Italia, sea que estés en Nápoles, sea que estés en Ecuador, donde ha golpeado esta pandemia como nunca antes. La oscuridad y el desierto es para que te quedes quieto y reconozcas que Él es Dios. No estoy minimizando lo que está ocurriendo. Déjame avanzar. Lo que digo es que el silencio, el desierto, es para que reflexionemos, reordenemos las prioridades y fundamentalmente para que Él nos demuestre su amor. Una de las piezas de música clásica que más se han interpretado en el mundo es la sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. La reconoce de inmediato por su emblemática apertura, ¿no? Son cuatro de las notas más famosas de la música occidental. Es inmediato, todo el mundo hasta se han hecho memes o chistes o humoradas, pero todo el mundo reconoce esa sinfonía con sus primeras notas. Pero, ¿sabías que en realidad comienza con un silencio, un silencio de corchea justo antes de la primera nota? Y aunque resulta difícil discernir la intención original de Beethoven, el silencio de corchea sirvió o sirve como amortiguador de sonido. Cuando un concierto está por empezar, siempre hay ruido en el ambiente, como cuando empieza un servicio. Conversación entre los asistentes, gente que busca su asiento, incluso el ruido este del papel, de los programas de mano. Y entonces algo de silencio en el inicio de una sinfonía sirve para limpiar los oídos. Incluso si se trata solo de un silencio de corchea, que los músicos saben. Es el silencio que prepara para la sinfonía. Y lo mismo, mi querido, mi querida, lo mismo vale para nuestras vidas. Yo creo que nos hacía falta en el planeta un silencio de corchea. En especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios. Yo hasta recomendaría un silencio de corchea una vez al año, no como este. Pero un silencio de corchea verdadero que nace, parece a irte de vacaciones cargando la sombrilla y la neverita y los chicos y el griterío en un avión y el estrés. No, yo hablo del silencio este que te obliga a pensar, a reflexionar, a encontrarte con tu carácter, con tu miserabilidad. Momentos de ordenar pensamientos, contar las bendiciones, contabilizar nuestra vida, hacer un conteo, reagruparnos, ver los daños, cómo seguimos. Por eso dije una vez que yo sospecho que la vida no son claros con algunas junglas. La vida es una jungla con algunos claros y algunos de esos claros en la selva somos llevados hasta ahí como un silencio de corchea a la fuerza, a un desierto que nosotros no hubiésemos planificado. Israel solo tenía que cruzar la península del Sinaí poco más de 300 kilómetros. Podían haber hecho el viaje en tres semanas, está confirmado. Quien mira un mapa, quien sabe de geografía, sabe que en tres semanas, menos de un mes Israel llegaba, cruzaba la península y ahí llegaba la tierra prometida. Pero dice la Escritura que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que es el más corto, porque Dios dijo, si se les presenta batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Éxodo 13, 17. Tal vez se le ponga fe a la cosa y estos todavía no están con carácter para mantenerse. Estos tipos habían esperado 400 años este día y el GPS lo lleva por otro lado. El GPS lo lleva por la ruta indirecta. Yo tengo un mensaje llamado la ruta indirecta. Resulta que la columna de nube va por el camino equivocado en teoría. En lugar de ir al nordeste se mueve hacia el sur, porque el camino de Dios por lo general nunca es el más rápido. Pocas veces es el más fácil, pero siempre es el mejor camino. Yo sé que a veces oras y no hay respuesta. No sientes sentido de cercanía. Tu alma se siente árida, estela. Por eso digo, yo no estoy subestimando lo que sientes. Estoy hablándole a los que ahora dicen, sabes, yo no estoy en el desierto, el desierto está en mí. Y es verdad, no estás en el desierto. El desierto está en ti y la arena se te metió en lo profundo de tu ser. Y ahí es cuando en algún momento la Biblia se vuelve tediosa. Cuando cuesta orar, cuando hay tedio en leer las Escrituras. No sientes la presencia de Dios y experimentas la sequía espiritual del desierto. Si recuerdas algo de gramática o de lenguaje, alguna vez aprendí, todavía me lo estaba acordando a esta semana, que hay palabras que son opuestas, pero que se combinan en una misma frase y eso conforma un oxímoron. No sé si alguien se recuerda del colegio, oxímoron. A nosotros nos decía la maestra, son cuando dos palabras opuestas concuerdan en una frase, pero leídas parece una contradicción. Como por ejemplo, pequeño gigante. ¿Quién nos ha dicho, este es mi pequeño gigante? Si viniera un extraterrestre diría, explícate mejor. Si es pequeño, no es gigante. Pero quien lo dice, sabe exactamente en la metáfora que intenta decir. Hay otros oxímonos que son más cómicos. Eficiencia burocrática. Microsoft funciona. Hispanos puntuales. Suegras amorosas. Argentinos humildes. Yo pienso que un oxímoron es cuando son dos palabras que no tendrían que estar allí. Pero por alguna razón, es una licencia gramatical. En mi opinión, es una licencia que uno se permite más en el ámbito de las poesías, más que de la prosa. Y cuando la Biblia menciona un cristiano tibio, yo creo que es el oxímoron por excelencia. ¿Qué es un cristiano tibio? Podría decirse que es alguien que cree en Cristo, pero que no se diferencia de la gente que no cree en Cristo. Dios podía darle la victoria contra los enemigos si los llevaba por la ruta directa a Israel. Pero todavía no creían en él. Eran cristianos tibios. Y bastó una noche para sacar a Israel de Egipto. En una noche salieron. Pero necesitaron 40 años para sacar a Egipto de Israel. Para sacarles a Egipto acá. Entonces, mi querido, voy a profetizar algo. Porque después dicen, pero vos dijiste que no eras profeta. No, no me considero profeta ni jamás me haré llamar así porque si lo fuera ni siquiera quisiera hacerlo. Pero el desierto va a durar hasta que nos saquemos la incredulidad de adentro y lo amemos incondicionalmente. Yo creo que nosotros mantenemos a Dios en el desierto. Dios no nos mantiene allí. Lo diré otra vez. Tú mantienes a Dios en el desierto. No es Dios quien te mantiene ahí. No hay un solo día desde que esta etapa, esta temporada difícil comenzó en que no le pregunte a Dios si la respuesta a todo lo que nos está ocurriendo, la respuesta a la caducidad, al término de esto, lo tiene la iglesia. Cuando hablo de la iglesia son los que nos congregamos eventualmente, los que creemos en Cristo. Si acaso no somos nosotros los que tenemos que entender lo que es ser un cristiano verdadero y no uno tibio y que el mundo entero esté esperando la manifestación de los hijos verdaderos de Dios. Yo voy a ayudarte, aunque sea en un torpe intento, a caminar en fe sin importar lo que se te cruce en el camino. Yo le digo siempre a la congregación, soy tu pastor y se supone que estamos juntos en esto. Convengamos que yo he visto a Dios contestar oraciones. Yo he visto personas sanadas y que dejó mudos a los doctores. Yo he visto parejas que fueron infértiles dar a luz chiquitos, niños. He visto personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir uno que le pagaban el doble. Muchas veces sucede así. La fe da resultados. Yo eso no lo voy a cambiar. Las oraciones, señores, producen respuestas. Pero para hacerte sincero, a veces aparece el desierto. Y a veces haces tu mejor oración, la más honesta, de la más profunda de tu corazón y no hay respuesta. O la respuesta es no. Y aunque estos motivos son puros, no llega la transformación. El momento del cambio no sucede. El cáncer se esparce, la metástasis aumenta, las finanzas se escasean, el matrimonio está solitario, se siente solitario. Los hijos se alejan cada día más. Las temporadas de adversidad pueden ser fatales para la fe. O bien, puedes escoger convertir los tiempos de crisis, esto de desierto, en las mejores oportunidades de tu vida. Todo depende cómo veas esto. Quizá la gente que amas se enferme y quizá algunos se irán a la eternidad. Yo no estoy diciendo que vas a lograrte todo lo que te propongas. Vas a tener que sufrir y lidiar con algún dolor que a lo mejor no te mereces. Tendrás días de frustración. La fe no te garantiza una vida libre de desiertos, pero sí te capacita para descubrir la oportunidad de dar la gracia de Dios en medio de estos desiertos. Yo suelo orar mucho para que Dios me mueva los obstáculos siempre. Siempre le digo, Señor, quita la oposición de mi vida. Y según mi manera de pensar, los desiertos siempre parecen que se interponen en el camino de la oportunidad. Pero Dios no piensa como yo. Creo que debe ser la razón por la cual casi no me consulta lo que pienso. Así que en lugar de quitar nuestros desiertos, Él desarrolla nuestra fe y obra por medio de esos desiertos. Si nunca te enfrentas a un enemigo, jamás vas a experimentar la victoria de Dios. Donde no hay oposición, no hay oportunidad. Moisés dio un conmovedor discurso de ánimo a Israel. Le dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones. Yo voy a emular sus palabras. Mantengan sus posiciones. Le voy a decir a la iglesia de River. Soy tu pastor. Oye, soy tu pastor. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Recuerdas esas palabras? Lo decía casi todos los últimos domingos antes de que esto empezara. ¿Se acuerdan cuando les decía, quizás esto un día se termine, quizás yo me vaya, ustedes se vayan, o no sé lo que pueda pasar? ¿Lo recuerdan? Pero siempre terminaba diciendo, pase lo que pase, soy tu pastor y estamos juntos en esto. No dejaré a nadie atrás. Vivos, heridos o muertos, los llevaré a casa. Es mi responsabilidad. Entonces adhiero a las palabras de Moisés. Mantente en tu posición. Tú serás testigo de la salvación que el Señor realizará a favor de ti, de ustedes, de tu familia. Y a esos egipcios que ves hoy, en forma de coronavirus, en forma de pandemia, jamás los volverás a ver. Éxodo 14, 13. Yo estoy disfrutando esto. Dios quiso que su pueblo jamás olvidara el significado de los momentos de desierto, de crisis. Te guardo las espaldas, dice el Señor. Estoy contigo. Estoy peleando por ti. Nunca te voy a fallar. ¿Y cómo comenzó? Con una crisis. Con un desierto de arena. Como resultado de una batalla en el grueso de la adversidad. Todas las buenas historias comienzan con adversidad. Por supuesto, no escogeríamos escribir nuestras historias de esa manera. Queremos que nuestras historias salteen la promesa de liberación a la fiesta de la tierra prometida. Nos gusta ver cómo otras personas cruzan el Mar Rojo con un imperio persiguiéndoles. Pero nosotros preferimos que Dios construya un puente por encima de nuestras aguas turbulentas y destruya a nuestros enemigos antes que se acerquen demasiado. Y no funciona así. La vida no funciona así. Porque nunca vería lo fuerte que es Dios si tu vida no tuviera los oponentes que Él tuviera que vencer. Ahora necesitamos a Dios. El mundo entero necesita a Dios. Alguien me dijo alguna vez no me gusta la iglesia que se pueda explicar con un método. ¿Por qué crecieron? Por la célula. ¿Por qué crecieron? Por el método del G12. ¿Por qué crecieron? Por el método del G14. A mí me gusta cuando no es explicable. Porque significa que tuviste que meter a Dios en la ecuación para que resultara. Y ahora esto, para que esto se resuelva lo que está ocurriendo, necesitamos a Dios. Este es un digno oponente para que Dios solo pueda intervenir. Porque ni siquiera los hospitales del mundo, los más avanzados, ni el país que se supone el más poderoso del mundo pudo librarse de la afección. La visión no se ajusta a mi agenda. Si lo hiciera no sería necesaria la fe. Si todas tus oraciones fueran contestadas, en el momento en que tú la hicieras, comenzarías a poner tu fe en el poder de la oración en lugar del poder de Jesús. Y adorarías la adoración, la oración, en lugar de adorar a Jesús. Pregúntale a Josué. Dios le dijo que tendría éxito donde fuera, donde pise la planta de tu pie. ¡Qué promesa fenomenal! ¿Pero qué sucedió en el medio? Tenemos que tener en cuenta la incertidumbre, la ansiedad, los cambios, el sacrificio que vinieron incluidos en el paquete. La historia detrás de la gloria, eso se denomina proceso. Entre la promesa y la paga siempre hay un proceso. Sin el proceso no hay progreso. Si no sabes cómo procesar el proceso, es probable que no logres llegar a tu tierra prometida. Muchos pierden la recompensa porque desfallecen en este proceso. Por eso manténganse ahí, manténganse en sus posiciones. River, no se muevan. Los que no son de River y me están teniendo ahora como una voz pastoral, no se muevan de ahí, permanezcan firmes. Es parte de la naturaleza querer saltarnos de la promesa a la paga. ¿Quién no quiere llegar enseguida a lo bueno? Pero el proceso es invaluable. El proceso es un tiempo de fortalecimiento. El proceso es el lugar donde aprendes a depender de Dios. Y más importante que eso, el proceso es la forma en la que creemos, en la que creemos que Dios es fiel, en la que nos aseguramos que Él nos ama. Y en realidad ese es el punto. Creer y crecer, creer y madurar. Una de las cosas que más me irritan a mí es cuando alguien me arruina la trama de una película, de una serie que está planificando mirar. Cuando te espolean el final de una película, estás fregado. Pero cuando me cuentan, claro, porque me cuentan, ah, te cuento en esa serie, te la viste, en la cuarta temporada el tipo se muere. Me arruinaron la experiencia. Uno quiere sentir la tensión, el suspenso, la trama es el punto. Y si la dinámica se aplica a nuestra relación con Dios y si el proceso fuera el punto, y si todo lo que Dios quería hacer fuera llegar, no al final feliz, sino que disfrutáramos el proceso, el proceso es el caldo de cultivo de la fe. Él quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista y no puedes aprender eso sin transitar el desierto. ¿Qué te parece? Primer cuadro, el desierto. No te asuste que no tomaré tanto tiempo con el resto de los cuadros porque sé que esta habitación 107 asfixia un poco. Pero sigamos el recorrido por la habitación 107. Vimos el desierto, ¿no? El desierto puede parecer un tema extraño para un cuadro, pero el versículo 10 del Salmo 107 ofrece uno menos propicio todavía. Es el cuadro de un grupo de prisioneros. Dice, yacían en tinieblas y sombras de muertes. El versículo 10, aprisionados en aflicción y en hierros. Siempre pienso que mi principal ministerio es ayudar a la gente a salir de la cautividad de la mente. Es uno de los milagros más grandes. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y a veces pienso cómo pudo haber sido la vida antes de la caída. Porque la Biblia habla de desiertos, pero también habla de cárceles. Antes de la caída, yo siempre me imagino cómo habrá sido la vida en el huerto. Uno de los principales trabajos que Dios le dio a Adán fue ponerle nombre a los animales. Le debe haber costado años de investigación y exploración ese proyecto. Los animales no desfilaron delante de él y él iba diciendo jirafa, hipopótamo, vaca. No, Adán habrá tenido que descubrirlos en su hábitat natural. Se habrá topado con alguna estampida de búfalos, un grupo de cabras monteses subiendo por los riscos una carga de rinocerontes. pocas cosas se pueden comparar con la emoción de ver un animal salvaje en su hábitat natural. Por eso algunos aman los safaris, los que pueden hacerlo. Un animal haciendo aquello para lo cual fue creado sin civilizar, sin domesticar, sin enjaular. Y cuando experimentas esos safaris con animales salvajes, tu gusto por el zoo, por el zoológico, queda arruinado para siempre. Porque un animal enjaulado es demasiado seguro, demasiado predecible, demasiado aburrido. Yo siempre me pregunto si las iglesias no le hemos hecho a la gente lo mismo que hacen los zoológicos con los animales. Yo amo la iglesia local, pero con frecuencia sacamos a la gente de su hábitat natural y tratamos de domesticarla en el nombre de Cristo. Eliminamos los riesgos, no te contamines con el mundo, anulamos los peligros, no tengas comunión con las tinieblas. Y al final tenemos un montón de cristianos enjaulados. Y en el fondo todos anhelamos algo más, pero nos acostumbramos a la seguridad de la jaula. Por eso es arbitrario que allí en la habitación 107 aparezca el desierto, porque en este momento muchos viven en el desierto, pero otros viven el encierro, la prisión. Para en algún punto de nuestro peregrinar espiritual, la jaula nos hace sentir prisioneros y nos deja de satisfacer. Tenemos como una añoranza primitiva por estar fuera de los barrotes. y la jaula se abre cuando entendemos que Jesús no murió para mantenernos seguros, sino para hacernos más peligrosos. No hay problema con pedir un vallado de protección alrededor. No hay problema con decir vamos a cubrirnos. No hay problema, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste para que Dios te haga un ser humano viral? Pero no viral porque transmites un virus nocivo, viral porque transmites vida. A mí me gusta terminar nuestros servicios y sentir que envío al batallón del ejército de Dios a su hábitat natural a causar estragos. Siempre les digo vayan, sean artistas, conquisten Hollywood, conquisten Broadway, conquisten las salas de conferencias, escriban leyes, escriban libros, gánense Pulitzer, Nobel, gánense, no sé, el premio Tony en el teatro, vayan a por lo mejor. Siento que los envío a sitios peligrosos. Una vez le pregunté al público, ¿ustedes creen que los ángeles tendrán la capacidad de aburrirse? Y se quedaron absortos como algunos ahora en la casa. Yo digo porque algunos ángeles asignados deben tener una vida tan aburrida porque están asignados a gente aburrida. Algunos son tan aburridos que sus ángeles se les aburren. ¿Bostezarán tus ángeles asignados? ¿Desde cuándo se ha vuelto seguro seguir a Cristo? ¿No será que algunos confundimos el seguir a Cristo con el sueño americano? Digo los que vivimos en este país. Siempre puedes escoger la seguridad de una vida predecible en la jaula de la religión, pero no eres el único que sale perdiendo. Cuando nos falta valentía de salir, el costo es escalofriante. Muchos podrían quedar atascados en la pobreza, en la ignorancia, en el sufrimiento, en el pecado, porque tú no te animaste a salir de la jaula. Estás a una decisión de ser parte de algo más grande que tú mismo. Yo agradezco que este tiempo, por lo menos aunque no nos gusta, Dios abrió la jaula, cerró nuestros templos para que tuviéramos que salir de algún modo, salir o a repartir comida desde arroz, frijoles, o a salir a través de la web. Porque estar preso también significa que los barrotes pueden ser la religión, el tratar de agradar a Dios a través de la ley. Yo hablé de eso hace un par de domingos. Yo a veces me imagino cómo pudo haber sido la historia del hijo pródigo especialmente en relación a su hermano mayor. Porque la Biblia termina ahí que el hermano mayor se molestó, pero yo digo y si el hijo pródigo regresó a la casa, digo como para completar la línea de puntos, tomándome una licencia hereje, cómo pudo haber terminado mal la historia del hijo pródigo después que regresa a casa. Porque se acuerdan que el padre ordena que le traigan el mejor vestido, el mejor anillo, le da un anillo, un calzado fino. Y me imagino al hermano mayor diciendo, bueno, si papá no quiere hacer justicia, la voy a hacer yo. Así que le encara al hermanito y le dice, mira, ese anillo está bien, te lo dio mi viejo, nuestro viejo, pero si lo querés llevar en el pulgar, vas a tener que merecerte ese anillo, empezá a portarte bien y abrochate los cordones o te va a quitar los zapatos y que no se te manche la túnica, con comida o te la vamos a arrancar. Imagino que le empiezan a dar un montón de leyes al hijo pródigo que regresó por gracia y ahora tiene ley y un día no aguanta la presión y el hijo pródigo sale corriendo porque el mantenimiento de la dádiva es una presión muy grande, demasiados requisitos para ser amado y piensa, bueno, al menos en el chiquero nadie me presionaba. La cárcel de la religión bloquea las arterias de la gracia y algunos creen que tienen que ganarse el derecho a sentarse a la mesa. Como que Dios paga la matrícula de la redención pero tú pagas las cuotas mensuales. Dios paga la inscripción con la cruz pero tú pagas las cuotas mes a mes. El cielo te garantiza el bote pero tú tienes que remar y la iglesia y esto es una autocrítica está infestada de hermanos mayores más que de hijos pródigos más que de gente rota. Las redes sociales están infestadas de hermanos mayores enfermos de celo por los pródigos y cada vez que los hermanos mayores te empiecen a decir en dónde debes ponerte el anillo ponte donde quieras y dile por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15.10 por la gracia de Dios soy lo que soy. No sé si alguna vez hablando de zoológico viste a los una vez le conté acá a la gente si vieron en el zoológico a los monos quitándose los piojos uno al otro horas se pasan los monos quitándose los piojos y a veces pensamos que ese es nuestro llamado sacar nuestra lupa pincitas e intentar eliminar el último rastro de naturaleza pecaminosa ajena. Le llamamos celo por la sana doctrina vamos a ver los piojos del otro hay gente que ahora me mira para ver si tengo piojos y me los quiere sacar y mientras tanto el mundo que nos rodea necesita desesperadamente la gracia de Dios la gente está hambrienta de lo que tenemos pero estamos demasiado enfocados en nuestros pecados como para darnos cuenta demasiado presos en nuestras cárceles hemos sido cristianos enjaulados por décadas creemos que tenemos que ser perfectos si queremos ser eficaces y eso no va a ocurrir en este planeta si ocurriese seríamos insufriblemente arrogantes estamos en el mismo proceso que todos los demás pecadores del mundo deja que Dios te use sin importar en qué parte del proceso te encuentres desierto o cárcel y no me malentiendas no estoy excusando el pecado pero la autoperfección no es la meta de la existencia humana la relación con Dios si lo es sé que lo que estoy diciendo suena alarmante porque como cristianos hemos pasado mucho tiempo examinando nuestras faltas e intentando arreglarlas pensamos que si nos relajamos con la santidad podemos caer en el pecado me escriben a veces no se deslice hermano cuidado no se deslice porque estoy en una radio aparentemente secular no se deslice pero cuanto más conozco a Jesús me doy cuenta que Él se encarga Él toma la iniciativa Él provee el poder para mantenerme firme te contaré algo muy interesante que aprendí hace un tiempo en el ámbito de la iglesia aprendemos a ver la palabra salvación en tiempo pasado decimos cosas como yo fui salvo cuando tenía 15 años hace 20 años que fui salvo y lo tratamos como si fuera un evento pero en realidad es un proceso la palabra habla de salvación en tres tiempos primarios pasado presente y futuro cuando ponemos nuestra fe en Jesús fuimos salvos dice Efesios 2.8 porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe el tiempo pasado por gracias fuiste salvado está hecho conseguido sucedió en un momento pero también estamos siendo salvos tiempo presente 1 Corintios 1.18 dice el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio para los que se salvan es decir para nosotros este mensaje este mensaje es el poder de Dios esto habla del proceso de cambio de crecimiento y después hay un elemento futuro en la salvación seremos salvos tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos 1 Pedro 1.4 fuimos salvos estamos siendo salvos y seremos salvos caminar con Dios es una experiencia de toda la vida nunca seremos más perdonados de lo que somos ahora nunca se nos amará más de lo que se nos ama ahora ya hemos llegado y ya hemos sido aceptados pero a la vez será un proceso porque estamos siendo cambiados y transformados todos los días y el proceso no termina hasta que veamos a Cristo cara a cara nuestras luchas no significan necesariamente que estemos distantes de Dios si estás conmigo en la habitación 7.7 es porque esto no es un destino esta habitación es un viaje y la misma gracia que nos llevó a esta relación es la gracia que nos sostendrá todo el viaje hasta que este tour termine termina lo que empezaste dice el mundo pero Dios dice lo opuesto continúa lo que yo empecé disfruta de lo que yo he ganado Jesús murió por ti resucitó por ti Él declaró que eres perdonado y libre sigue caminando da otra vuelta estás creciendo no eres perfecto pero estás en un proceso y eso es lo que más importa desierto cárcel ya casi nos estamos yendo la habitación 7 nos muestra un tercer cuadro el hospital seguimos el recorrido por la habitación 107 y llegamos a un escenario familiar en estos días el hospital si hay un mensaje coyuntural es este donde habla de desiertos cárceles cautividad mental y hospital en los versículos 17 al 22 hallamos algo no muy diferente a una unidad de cuidados intensivos mira más cerca del cuadro que nos pintan estos versículos dice fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades y llegaron hasta las puertas de la muerte ¿qué son las puertas de la muerte? ¿cuál es el lugar? la antesala a morir la cama de hospital es un pabellón de enfermedad de aflicción un corredor que conduce a la muerte nos sentimos ansiosos por la llamada del doctor con el resultado de un análisis por la mirada de su rostro cuando entra a la habitación nos da pánico la sensación extraña en el pecho el bulto que está donde no debería estar la muerte hace su trabajo en fases la erosión de los dientes la inflexibilidad de las extremidades el entorpecimiento de los sentidos según los centros federales por el control de enfermedades las causas principales de muerte por enfermedad son cardiopatía cáncer estoy hablando en 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 orden descendente primero cardiopatía cáncer enfermedades respiratorias derrame cerebral esto es hoy alzheimer diabetes nefropatía neumonía y coronavirus en ese orden digo como digo siempre para aquel que piensa que la muerte es un vecino nuevo que llegó bajo el nombre de coronavirus la enfermedad siempre ha interrumpido los patrones de vida y nos quita el control y nos envía instalaciones médicas muy costosas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños los hospitales no son lugares divertidos son una conglomeración de agujas hay gente mirándome ahora en hospitales píldoras respiradores un puré y una gelatina espantosa que no comerías en tu vida pero ahí te la tienes que comer termómetros sin mencionar la ausencia de privacidad donde todo el mundo te ve donde todo el mundo entra si estás orinando en una bolsa se ve el color de tu orina mi pregunta cuando llegue al cielo me dará lo mismo si mi bata es blanca azul o negra lo que pido por favor es que me den una que no esté abierta por detrás siempre digo que a veces queremos que Dios haga la obra rápido que nos sane que nos saque del desierto que nos saque de la cárcel que nos saque del hospital y aquí están esos cuadros en este lugar y están por una razón primordial que entendamos que son parte de la travesía la Biblia menciona que Dios sana a Ezequías le regala 15 años más de vida no usaré tiempo para contar la historia un hombre que se está por morir el profeta dice vas a morir pon tus cosas en orden clama a Dios y Dios le regala 15 años y desafortunadamente la aventura médica de Ezequías tiene un epílogo trágico porque después de todo lo que Dios hizo por él después del regalo de 15 preciosos años que se agregaron a su tiempo de vida Ezequías perdió el favor de Dios no respondió adecuadamente a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso por eso el enojo del Señor vino sobre él y contra Judá dice la Biblia en Crónicas segunda de Crónicas 3.2 su recuperación milagrosa le hizo perder la humildad de haber estado cerca de la muerte y a medida que los problemas de Ezequías disminuyeron su pasión por Dios también me temo que eso ojalá no pase en este planeta Ezequías después de haber estado enfermo y se sanó se obsesionó con las riquezas y acudía a ellas en vez de a Dios e Isaías cuenta que el orgullo de Ezequías por su riqueza le llevó a cometer un error político terrible se puso a alardear de los tesoros que tenía vinieron unos enviados de Babilonia a traerles las condolencias por la enfermedad y el tipo le mostró donde ocultaba sus armas los tesoros el rey de Babilonia mandó sus representantes ante Ezequías para prestarle respeto por su convalescencia y en la soberbia y el exceso de confianza Ezequías no le consultó a Dios sobre qué hacer y confió sus secretos de estado a los visitantes no hubo nada en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara a los enemigos y sus nuevos aliados tomaron nota cuidadosamente y después los babilonios los pasaron por arriba destruyeron jerusalenses llevaron cautivos al pueblo de Judá 70 años de cautiverio el error del tipo este saquearon el tesoro sabían dónde estaba hasta tenían yo creo que le dio la combinación de la caja fuerte saquearon el templo sabían dónde tenía almacenada la riqueza todos los secretos de estado se los dio al enemigo y el resultado de ese mal liderazgo fue una invasión militar el reino de Judá estaba en un camino en el que no se iba a recuperar más Dios tuvo razones para sanar Ezequías pero conocía el futuro por alguna razón no podemos dejar de observar que a veces todos de alguna forma están mejor cuando Dios dice no yo no estoy diciendo que Dios no te va a sanar lo que estoy diciendo es que la nación pagó un precio exorbitante por 15 años extra en la vida de Ezequías y esto nos recuerda al salmista ten cuidado con lo que pides a Dios porque es posible que lo recibas el salmo 106 5 dice entonces les dio lo que pedían pero al mismo tiempo les envió una plaga nuestro problema es que nuestra perspectiva no entiende mucho de lo que se viene más adelante porque no se extiende más de la nariz solo sabemos que sufrimos y quisiéramos acabar con el dolor ya con la enfermedad ya pero el hospital mi querido está allí en la habitación encaja en la perspectiva de Dios yo no te voy a decir estás enfermo porque sí pero sí la enfermedad podría ser un eslabón necesario en este plan divino podría ser un eslabón necesario para llevar al cabo algún bien y a veces solamente a través del dolor es que llegamos a ver a Dios yo dije hoy el silencio nos hace descubrir su amor la cárcel es un lugar donde tenemos que salir y el hospital es un sitio no agradable pero lo que ahora sufrimos dice Pablo no es nada comparado con la gloria que él nos va a revelar yo no quiero decir nada que trivialice la enfermedad y mucho menos ahora pero según Pablo desde la perspectiva de nuestro Dios eterno los sufrimientos de este mundo en relación con la gloria no es nada como lo explica Pablo Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso le dice a los filipenses sería bonito ser sanado aquí y ahora me encantaría decir reprendo toda enfermedad pero algunos serán sanados después si el cielo es lo que nos espera no hay que quejarse tenemos un gran médico que resucitó de los muertos a su propio hijo y que dejó atrás una tumba vacía aleluya desierto cárcel hospital ya nos estamos yendo ya nos vamos pero no puedo dejarles ir sin ver el último cuadro la tormenta sigamos en el recorrido de la habitación 107 y es el último de los cuadros y capta nuestra atención el cuadro nos hace aguantar la respiración véanlo una tormenta capta el poder de una naturaleza que da rienda suelta a su furia mientras nuestros ojos se mueven a través del lienzo sabemos que es lo que significa estar colgados de la cubierta de un barco sorprendido por una terrible tormenta les hablo a los que no están en el desierto ni en la cárcel ni en el hospital pero están en una tormenta financiera perdieron su trabajo no nos damos cuenta de la fuerza de la naturaleza hasta que nos convertimos en una presa indefensa de una tormenta dice la palabra literalmente en el último cuadro los que descienden al mar en naves el versículo 23 y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas todos sabemos lo que es quedar atrapado en tormentas de la vida un embarazo no deseado la culpa de un aborto un divorcio una separación una infidelidad una traición podemos encontrarnos en la voluntad perfecta de Dios y en una tormenta perfecta al mismo tiempo yo hablé de esto muchas veces mucha gente cree que el evangelio es alguna clase de seguro contra la presión alta la ansiedad y la angustia y una gran paradoja del cristianismo es que confiar en Cristo no hace que las tormentas se alejen entre las expectativas del corazón cristiano encontramos que bueno ahora le pertenezco a Dios recibo un faz paz un pase libre para las tribulaciones de la vida vivo en una burbuja otro enfrenta tormentas yo solo los voy a ayudar yo nunca voy a enfrentar una seguir a Jesús debería ser una vida sin tormentas pero esa es la expectativa que se estrella rápidamente contra las rocas de la realidad lo cierto es esto la vida llega con tormentas y de hecho a veces nos empuja hacia aguas profundas y turbulentas hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios las tormentas no son un castigo por falta de obediencia muchas veces son el resultado de una obediencia hay pastores diciendo yo hice todas las cosas bien ¿qué me pasa ahora? y es el resultado de la obediencia hace unos años hice mi primer viaje a España y Kevin que ahora está detrás de la cámara era chiquito y me dice ¿qué hora es allá? ¿por qué allá es de día? yo estaba en Feinstein o por Skype ¿por qué allá es de día? y yo le expliqué que en Europa estaba en un hemisferio diferente y que me encontraba al otro lado de la línea de cambio de fecha no me entendió entonces le dije mira acá ya es mañana y él me pregunta pa antes de que te vaya ¿me puedes decir lo que va a pasar mañana ya que estás ahí? y permíteme decirte que enviar mensajes desde el futuro es una sensación poderosa mañana empecé a decirle es un día maravilloso mañana te vas a portar bien mañana obedecerás a tu madre mañana vas a traer buenas notas y lo que simulaba hacer en ese momento Dios tiene la capacidad real de hacerlo todos los días de nuestra vida pero de verdad no porque está en otro hemisferio sino porque él sí conoce el mañana aquel que vive fuera del tiempo te dice que saldrás de la tormenta Dios habla en tiempo pasado sobre las batallas que libras en el presente o habla del futuro sobre las batallas que vives hoy ya pasó te dice Dios terminó siempre estamos en tres lugares o nos dirigimos a una tormenta o estamos en una tormenta o salimos de una Jesús dijo ¿por qué tienes miedo? lo diré otra vez ¿por qué tienes miedo? oigan los que tienen a Cristo ¿por qué tienen miedo? todavía no tienen fe los discípulos estaban aterrados ¿quién es este hombre que calma el viento y las olas? Jesús fue más amable con sus discípulos que lo que fue con el viento reprendió al viento pero a ellos les dijo dulcemente ¿por qué tienen miedo? ¿por qué no tienen fe? y con esa pregunta Dios revela una verdad espiritual clave lo opuesto a la fe no es la incredulidad lo opuesto a la fe es el miedo la fe engendra valor la incredulidad engendra temor si Dios tiene que usar cada tormenta que amenace tu velero lo hará porque está determinado a que se nos vaya el miedo la palabra nos advierte que vendrán tormentas amados hermanos dice Santiago cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse no dice si vienen tormentas dice cuando vengan la Biblia nunca promete cielos despejados aunque algunos tengan problemas para entender esa idea cuando el cielo se oscurece podrías preguntarte si deberías meterte en la barca con Jesús o quedarte en la playa para evitarte la tormenta pero esa opción es falsa tú no decides si la lluvia ya lluvia llegará tú lo único que decides si te llevas paraguas o no el hecho más indiscutible de tu vida es que Dios está contigo el único seguro contra tormentas es edificar sobre la roca lo dije el domingo pasado es el único fundamento a prueba de tormentas que rujan los océanos que hagan espuma que tiemblen las montañas que suban las aguas yo confiaré en Dios Salmo 46 y terminamos el tour por la habitación 107 el primer cuadro señoras y señores nos mostró ahí está a errantes en el desierto personas que no pueden encontrar casa ni hogar pero dice la habitación 107 y los dirigió por camino derecho para que sean ciudad habitable que lindo que lindo ciudad habitable describe esperanza paz para aquel que estuvo en el desierto y la arena le lastimó el alma segundo la prisión oscura que les va a pasar a esos cautivos alguien viene abre sus celdas y les deja ver otra vez el sol y los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones todo eso tal en el Salmo 107 versículo 14 abre la puerta de prisión afuera a los del desierto vamos sean una ciudad habitable y en tercer lugar vimos el hospital donde la muerte ronda a los pacientes y donde se desploman los enfermeros tocándose la cara porque ya no saben a quien salvar y a quien no y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Salmo 107 20 y los sanó sea que te sane ahora o la sanidad esté allá te libró de tu ruina lluvias torrenciales o desierto calabozos o enfermedad los datos específicos de la crisis no importan son irrelevantes el versículo 30 de la habitación 107 termina diciendo y los guió al puerto deseado al puerto que deseaban dice una versión el señor no liberó a la gente del desierto de la cárcel del hospital y de la tormenta solo porque sí los llevó donde necesitaban ir las crisis nunca te dejan en el mismo lugar esta pandemia no nos pondrá en el mismo lugar nunca te dejan estas cosas en el mismo lugar donde te encontraron los que amamos y confiamos en Dios a través de los peores momentos los que somos receptivos a escuchar que es lo que él quiere decirnos encontramos que nuestro corazón ya empezó a cambiar cuando la quietud reemplaza lo tormentoso tendremos un corazón diferente te lo digo de parte de Dios que me envía estaremos mucho más en sintonía con sus deseos estos silencios de corchea nos prepararán para la gran sinfonía de la gracia nuestras iglesias rebosarán de gracia te lo profetizo gracia y verdad verdad y gracia nuestras metas se habrán acercado mucho a las metas de Dios pregúntale a Jonás cuando llegues al cielo hey Jonás ¿eras diferente después que el pez te vomitó? sí Dios cambia nuestras intenciones en medio de estas crisis estos son los últimos cuadros de la habitación 107 cambian las imágenes como verán ya nos vamos todavía no saquen fotografías hemos estado desesperadamente enfermos solo en espera de la muerte y que hacemos si recuperamos la salud adoramos los últimos versículos 21 y 22 del salmo 107 dice alaba la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo luego están los que salieron de la tormenta ¿qué hacen? alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben saben suelo ser guía de contingente por esta habitación desde hace muchos años estos años me ha tocado a veces mostrar los cuatro cuadros y a veces detenerme en uno desierto cárcel hospital o tormenta han sido mi jurisdicción los últimos 30 años y les cuento lo que pasa con otros grupos de gente nadie sale de esta habitación igual de los 150 niveles que tiene este edificio de los salmos es aquí en la habitación 107 donde más se aprende nadie es igual desierto cárcel hospital o tormenta o tormenta nadie es igual fue un placer guiarles fueron un gran grupo he tenido otros grupos peores y mejores fueron un gran grupo miles me dicen que me acompañaron por estas cuatro estaciones por estas cuatro estaciones de la vida espero que las cuatro no te estén pasando a la vez pero si tan solo pasas por algunas de ellas y te quedas frente a ese cuadro avanza hasta el final de la habitación alaba adora todo esto es para que le adoremos para que las iglesias nos revistamos de gracia para que valoremos entre colegas al otro pastor independientemente si nos cae bien o no para que aprendamos a amar que Dios usa lo que quiera quien quiere y si Dios usó un burro de ahí calificamos todos aprendimos mucho estamos aprendiendo mucho yo soy el principal aprendiz yo soy un gran aprendiz de la vida no es ironía yo soy un gran aprendiz y a mí este desierto esta cárcel este hospital y esta tormenta me han enseñado mucho voy por la vida sacando a gente de los hospitales del alma sacándolo de los desiertos de la vida abriéndole las cárcel de la cautividad mental y siendo piloto en las tormentas y en cada una de las estaciones la gente aprende algo y yo también yo también yo no predico sermones de escritorio no predicaría nada que no esté viviendo o que no haya vivido alguna vez quizá eso le dé el valor agregado de la autenticidad y sea que estés en cualquiera de estos cuadros es hora de salir de la habitación lo haremos juntos en momentos pero como verán ahí está la puerta y nos vamos hay que pasar a la habitación 108 o irnos a casa nos iremos a casa ha sido un tour extenso por hoy pero no sin antes hacer una oración si es la primera vez que estás oyendo este mensaje me encantaría conducirte a una oración de arrepentimiento o sea no importa si eres católico musulmán ateo judío si quieres soportar estas estaciones de la vida fundado sobre la roca si quieres conocer el amor de Dios que no se conoce insisto con una pirotecnia de poder sino en el silencio de corchea repite conmigo esta oración Señor Jesús te recibo en mi corazón anota mi nombre en el libro de la vida he escuchado tu palabra repite repite por favor aún estás en tu casa he escuchado tu palabra y sé que me has hablado a mí arreglaste una cita para hablarme perdona mis pecados gracias por morir por mí en la cruz gracias por morir por mí en la cruz anota mi nombre en el libro de la vida amén y amén así de sencillo es salir de la habitación 107 con corazón agradecido agradeciendo por el proceso y casi llegando a la tierra prometida y al resto a todos los que ya tenemos a Cristo y a los que se acaban de unir hace un momento con esta oración siempre digo lo mismo ha sido un placer ser tu guía turístico hoy por la habitación 107 si me permite vamos a salir de aquí cuando escuches la música ya estaremos saliendo de este querido salmo escrito por la pluma de quien pasó cada una de esas vicisitudes me encantó estar allí oro por ti que Dios te bendiga oro ahora especialmente por los que están atravesando un desierto de soledad de quietud un desierto donde la arena le está lastimando el corazón desiertos de divorcio de separación de traiciones desiertos de rencor yo oro Dios para que ese desierto sea parte del proceso y Dios se valga para que llegues como un soldado a tu tierra prometida en lugar de corazón de esclavo yo creo declaro que ese desierto te bendice oro ahora por los que están en cárceles por los que esta pandemia les abrió la cabeza por los que nunca hubiesen oído a lo mejor un mensaje como este pero aquí estás aguantando a este flaco que antes no soportabas y por alguna razón hoy Dios utilizó a este burro para que tú abras tu mente para que ensanche las estacas del sitio mental y sé que Dios quitará a muchos que están presos a muchos que tenían esclavitud religiosa oro para los que están en cárceles en cautividad mentales amarradas a la religión o a una doctrina falsa oro por los hospitales oro por aquellos que ahora están debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte por los que tienen seres queridos los cuales no se pueden despedir los que tienen angustia por las noches por los que se están yendo en una hora impensada yo oro por las largas y frías noches de hospital por esas noches intensas señor jesús ahora tu sanidad sea aplicada tu sangre sobre aquellos que necesitan sanidad y finalmente oro por los que atraviesan tormentas financieras familiares lo que estas cuarentenas han hecho que estén en aguas turbulentas dios es el dios de las tormentas el es el señor que creó las olas por cuanto también puede decir viento detente mar aquietate yo creo que eso está ocurriendo ahora que los vientos se quietan que las olas se calman y los tiempos de marea baja vienen sobre tu vida bendigo dios a todos los que están oyendo mirándome desde cualquier punto de las cuatro esquinas de este planeta de los cinco continentes los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén gloria del señor que dios te bendiga gracias por aguantarme que dios te guarde que dios te dé favor nosotros nos vemos en las redes a los de argentina y a los que quieran escuchar desde otra parte del mundo en vórterix de lunes a viernes con unas reflexiones que seguro te van a llegar al alma a las 22 en vórterix.com y por supuesto a todos los que se conectaron de cualquier parte del mundo que dios te bendiga quedará una placa final durante unos minutos para que nos ayuden a continuar para que este río no se detenga han sido ustedes tan geniales tan gentiles han sido insisto el mejor público que un orador quisiera tener nosotros nos encontramos aquí como decía un conocido periodista de mi país así estamos país así estamos continente así estamos planeta nos vemos aquí pronto dentro de siete días por supuesto transmitiendo aquí en vivo si dios no dice otra cosa o quizás quien sabe con toda nuestra querida gente dios te bendiga que tengas un día maravilloso bye hasta la próxima nos vemos apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido bienvenido eres amado oh 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 apareciste en una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste llenar cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tus desejos diciéndome Una y otra vez Eres que me miro Una y otra vez Eres amado una y otra vez Eres bienvenido una y otra vez Bienvenido a ti, eres amado Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Todo el cielo espera para celebrar Vamos a adorar, vamos a adorar Una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres que me miro Eres amado una y otra vez Bueno, eres lo mismo Bienvenido a ti Eres amado una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres amado una y otra vez Oh, 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 oh Bienvenido a ti Eres amado Eres tan malo una y otra vez